Los procedimientos de compra y dada la naturaleza del producto estamos ahorita bajo un procedimiento de mercadeo para proceder a una aplicación directa dada la ofencia insisto en la naturaleza del producto conforme al artículo 65 de la ley de infecciones sin embargo se le envió al director tres opciones insisto, de acuerdo al mercadeo para que de acuerdo a su experiencia y la capacidad de su persona lleve a cabo una evaluación entonces en base a eso ya nosotros vamos a someter al comité de compras para que lleve a cabo el dictamen del fallo adjudicatorio para proceder ya a la compra ¿Qué nivel de chaleco se requiere para esa labor? Mira, las acciones que realiza Tránsito dado que no es una corporación policiaca requiere de acuerdo a la norma un chaleco nivel 3A con opción a nivel 4 entonces es la opción que se está cotizando hoy ¿Y este Juan, qué número de chalecos van a ser siempre? Ahorita la requisición está hecha por 30 chalecos ¿30? ¿Con un costo aproximado que oscila? Oscila entre los 19 y 23 mil pesos ¿Cada uno? Por unidad ¿Y el ayuntamiento tiene la respuesta financiera, el respaldo financiero para él? Así es, sobre todo la disponibilidad del alcalde y la preocupación a las circunstancias nos ha instruido para que actuemos a la brevedad posible para darles una respuesta ¿Ya hay postores para el ofrecimiento, para la oferta de estos productos? Sí, se realizó un estudio de mercado insisto, ahorita tenemos dos empresas dos empresas que son las que están ¿De aquí de México? De aquí de México las que están ofertando obviamente cada una oferta su producto ahí sí desconozco si la fabricación sea nacional o extranjera obviamente, insisto, se le enviaron las propuestas al director de tránsito para que de acuerdo a su experiencia y capacidad y necesidad opten por la mejor ¿Cuándo calculan que ya lleguen? que ya se haga la compra El tiempo de entrega de ambas empresas es aproximadamente de 6 a 8 días Entonces estaríamos, nosotros estamos ahorita en función de la respuesta que nos dé la dirección de tránsito en cuanto a la opinión de cumplimiento de las propuestas que se les enviaron para que en base a eso el comité de compras, insisto, dictamine el fallo adjudicatorio para realizarla ¿Es que me ferían todo? Sí, no, no, ya, o sea, estamos a... Si hoy recibimos la opinión de cumplimiento del director de tránsito hoy mismo convocamos al comité de compras para que mañana mismo sesionemos a primera hora y estar realizando ya la... o finiquitando la... ¿Nomás van a ser 30 y algún plan para que se pueda extender a todos los... Yo creo que sí, yo creo que sí, ahorita insisto por la premura y dada las circunstancias Quiero pensar que la intención de adquirir los 30 que son los que andan en turno O sea, se van a rotar, va a dar rotativo el... Es correcto, quiero pensar... No, no me corresponde a mí, pero por la cantidad quiero pensar que sí Esta petición nada más fue para chalecos El director mencionaba de más de radios de comunicación tipo Matrax ¿No se tiene considerado...? Ya, ya, pero creo que el alcalde y el director de tránsito realizaron algunas gestiones del gobierno del estado y creo que va a haber una canalización por parte de las instancias de seguridad para ese tipo de equipamiento ¿Qué otro tipo de compras están viendo? No, 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 no...